Música Nos vemos mañana Tenemos hora para retirarnos Muchísimas gracias Si no hace eso, corazón, danos una colaboración Beso a Chepe Severo Lo amo No hay necesidad que gasten Con solo que hagan eso Ahorita siento como que me he tomado dos botellas ¿Para qué gastan? Bien, bolas ¿Para qué gastan? ¿Para qué gastan? ¿Para qué van a fallar? Hasta el oxígeno No es nada calabardo Todavía me siento con el respeto Es alguien bonito No es nada ¿Para qué gastan? ¿Para qué gastan? No, no No, para el salario Larry Mendes dice La sarca anda con todo Sí ¿A quién le fue la enfermedad? No hay enfermedad Yo creo que la van a le apretar Si es dormida, baila en el micrófono Alguien va a dormir ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuela, abeci! ¡Ay, que asiento que así me vuelvo! No, pero que la abeci tiene un dos Saludos remantenidos a 4K Gracias por el polvito El diablo dice Marco de Gadilla Es que fíjate que Marco de Gadilla Me preguntó cuál es el polvito mágico Que... Vamos, pa Entonces le mandé el link de Amazon Ya lo tiene El siguiente día le llegó Así que ya anda volando Ya anda activo ya ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Marco de Gadilla Bendiciones Marcos Bendiciones Todo de un solo Lo recetado es hacerlo todo de un solo ¿Qué pasó? Lo recetado es hacerlo todo de un solo Y nos movemos El garaje le pregunta ¿Qué le falta comer o tomar plaga? ¡Oh, plaga! ¡Oh! De todo ¿Qué le falta, no? ¿Qué han tomado? Y no vamos a ir a cenar, don Yuni Oiga Más todavía Se comió como tres choripanes Ajá, cabal No, pero es el refrigerio ¿Sí? Dice Marcos El día que hoy anda volando con el polito De volando Ah, no me imagino Yo creo que se le pica el cuerpo Le pico el cuerpo Pregútenle Yo creo que se comió el polvito Ahora, ahora que estábamos grabando Ese polvito es el que ha tomado la nade Y dice Marcos Ahora que estamos grabando Ahora que estamos grabando Le vamos a zampar mañana polvito a la nade Y a ver cómo reacciona Tal vez ahora mismo No, no No, no No, no la detenemos todo el día La mona, pregúntale Pregúntele la mona Cómo la activa ahí siempre Una pastillita Sí, obvio, obvio Una pastillita Azul, no? No, hombre, no Es para andar la mona parada Es rojita Es rojita Hoy ya cambiaron el color Ah, ya cambiaron el color Ya la conocían por el color azul Eugenia Rosa dice ¡Eh, Plaga! ¡Oy! La Cuchi toda hermosa Saluda, me dice Brian Ortiz Gracias, Brian Que carolgí Gracias Que carolgí le dicen Por los Nortes, vamos Quiero que me cantes La de dos copas La de dos copas La de dos copas Amiga Que jazole Ese payaso Tío, qué culpa vos A la media hora reacciona Un saludo Para los ángeles California y para todos los estadounidenses no para uno para todos porque ustedes están allá y nosotros aquí y nosotros aquí que ven la bailadita para abajo para abajo para abajo está campeando ahí para con adelante al igual que el pico pues y y y para que disfruten a tacos van haciéndole gracias señor jesús por escuchar y es ángel por cierto solo por los 100 dólares que mandó el miedo le va a dar un beso ella pero los ojos a que traje a el peso el beso no llamando no lo metemos en la mente y tenemos una la excepción respetada la hija respetada a vos te van a agarrar así para hacer bonita para sacarte los demonios que andaba pichada pregunta seria para el le gustó el beso no quiero sacar el otro si cae vos que te interesa se te ha estafado se te ha estafado mas le gustó venga venga amor beso 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 para atras nunca al respeto beso ah la gorra representa al respeto y para atras para atras significa que el barrio a la respalda cierre los ojos ay que rico dale para la trompita para la trompita es que a mi me busca para la trompita para la trompita para la trompita ah te va a tocar 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 se me pone te va a tocar caja 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 se le canta caja que le un beso caja 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 si va es la que le sale en modicia me sale mejor para estarme besando a oscuras no me llega osea que es poeta usted no dígale no quiero comunicaciones vaya vaya osea que usted no quiere fotos sin compromiso no es que el sin compromiso es que esta es la cancion del silencio gracias muchas gracias dale dale como tico como tico echarlo como tico fondo 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 ¿Qué te pido, Hernández? Abrele muchas hablas. ¿Qué tal? ¿Juerra, Vicente o Alejandro? Díganme. Vicente Alejandro. Dicen que es Vicente Alejandro. Ah, Vicente Alejandro. ¿Para qué? No, a mí. Espere, una sonrisa. Para allá. Una sonrisa. Para que se gane el beso, una sonrisa. ¿A qué besos? Sonríale a la vida. A ver, bendito, será tu sonrisa. No, pero que cierre. Dale, ya siente. Dale, ya siente. Que venga, enamoró. Dale, no mancho. A ver, va para abajo. A torearla va. Cánteme. Quiero que me cante. Cánteme, cántele para que ella se anime a darle el beso. Cánteme. Ay, qué beso. Seré bueno, me vas a cantar. No me vas a cantar. Bien. Para que sea más rico un beso a los tres, va. No, no, no. No me vas a besar. Vamos. Vamos. Vamos a besar a la forma que a mí me gusta. Máscara, 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 máscara. No, parece que se me la leen de río. Déjame, se quise confundir. Pero me he saltado yo, así no la voy a besar. Vale. Cánteme, cántele. La cordial me da mala. Me tienes que cantar bien. No se trata de eso. Bien, me tienes que, porque yo no soy fácil. Sí, enamórela, enamórela. ¿Cómo es eso que no la va a enamorar? Acá, inclinos. Quiero que sepas la verdad. Ay, ay, ay. Esperate. Es que está mala la señal, pero no le cargas la canción. Ya la puyo, no. No, pues te vas a tener que ir, no te quedes. Miren, última vez, o así no me voy. Dale la puya. Me voy a ir. María, ve. Cánteme, le va a perder. Miren, ahí viene su esposa. Ahí viene su esposa. Usted es la esposa de él, pues. Ahí viene la juana, ve. Mi herro me alegra. Hay que poder reajustar de mi camino. Y yo soy quien, pues, sí. Espera que yo. No, 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 mira tú. Yo soy la puerta de tu coche. Qué chico, de verdad. Cuéntate Barra, me llaman. Se llama, se sabe. Trabalenguas. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botallas, pidieron que cantaran mis canciones, y yo cante honda las dos en contra de ellas. Pero no me apiente. Se le resta el disco. Siga, siga. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron Y si alguien nos acondaba Diferente Es un místico, la Bessie, la Johanna y el diablo Las mujeres son malas Las mujeres son malas Las mujeres son malas, verdad Me está enamorando Me está enamorando Me está enamorando La Bessie La Bessie Ya va a dormir Esta es la culpa La mujer es la que tiene la culpa Así lo hacen Esto es lo que hacen las mujeres Todas son iguales Todas son iguales No tengo que dormir como un Jesucristo No sufra, no sufra Todas son iguales Bien desinfectado Bien desinfectado Otro 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 Están llorando Están llorando Porque recuerda No está llorando No está llorando Dice que anda tan lastimado que ni sentarse puede ¿Quién lo lastimó tanto para que esté llorando? El compañero con el que estuvo anoche No, no es mentira No, no es mentira Beso 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 Si no se lo da ella Se lo prometo Se lo doy yo Un gran pase Eso solo Dios lo va a hacer Ayuela Ale Trabajala Le has dejado partido de corazón Amor no me vas a sentir mal Porque yo solo le dije que me cantaran No que lloraran Que me cantes Llore Llore Saca esto que trae allí adentro Saca la culpa Llore Me voy a cantar una canción mas llore Hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantaran mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas canas me dijo que tenía un compañero de las damas y es que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos trataron opinaba diferente sería porque jamás nos traicionaron perdida recordando, si yo me quedé recordando a ella porque jamás lo traicionaron otra, otra fuiste tú quien robó mi alma de tu vida fuiste tú quien robó mi alma de tu vida me robaste el corazón que hay en mi vida me robaste la mujer que era mía ahí viene detrás de la ale me acordaba de aceitar está la vieja loco para acá y para lo llevamos y depositados de la clave y si alguien opinaba diferente y vamos a preguntarle ella es la que era a la gente pero en calesía llegó al 4k no se acuerda que dijeron que le arreglaron de atacó yo no la conozco como cuando andan así es diferente no pero siempre así ella en el mismo de la de las que ya no se acuerda como no para el naranja ¿Para qué ve? ¿O sea que usted la conoce? No... Ya entendí ¿Y si la veo usted allá en el Nargo? Sí ¿Y su nombre cómo se llama? ¿Cómo se llama? Madre No sé cómo estaba tan posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!